Donde sea que aterrice el balón, tiene premio de FC24 Además, el que consiga la carta con más valoración Gana 2.000 FC Points Tres participantes, el que saque en el dado el mayor número empieza primero Venga, un likeazo por Vanessa que va a sacar el number máximo ¡Opa! ¡Ololololololololololo! ¡Qué! ¡Oye! ¡Uno! ¡Uno! ¡En serio, el uno! ¡El mínimo! ¿Pero quién me ha mandado a hablar, Vanessa? ¡Calladita! He sido gracias a mi bola ¡Carambola! ¡Venga, Nico! ¡Vale! ¡Venga! ¡Uy! ¡Que yo toque un uno! ¡Uno! ¡Tres! Y yo... ¿Cómo me hace la portería? Seguro que me da suerte Nada ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Uno! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Esto, esto, esto... ¡Es un uno! ¡Un uno! ¡Ay, Dios! Bueno, es igual, empieza, Nico ¡Y nosotros somos un uno! ¿Perdad? ¿Es que quieres empatar? ¡Somos uno y uno! Da igual, le cedo mi turno a Vanessa ¡Oh! Que yo confío mucho en mí ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, venga, dejaros de romantismo! ¡Venga, vamos! De romanticismos Vale, muy bien, chicos Vamos a usar el balón de la Champions ¡Pero, papá! ¡Están todas las cartas cubiertas! Es verdad, aquí tenemos 25 cartas Todas boca abajo Al inicio de cada ronda Descubriremos 3 cartas Que son las que hay aquí En este saco Saca un número A ver qué número sale ¡Venga, a ver! A ver... Vale, descubrimos el 22 ¿Cuál más? ¡2! Este es el 11 Mira, 22 y 11 Triple Y... ¡El 2! ¡Sí, el 2! ¡Madre mía! Vale, entonces el 2 sería esta de aquí ¡Es fácil! ¡Ginulo! ¡Ginulo! 9, 10, 11 A ver qué hay aquí De Gea, tiene buena pinta ¡Qué buena pinta! Y ahora el 22 Otro 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 plata Bueno Ya sabemos algo Pero atención Porque debajo de estas cartas Ocultas de algunas Hay sobres muy chetados Que es premio directo Aunque en este caso No ha salido ningún premio directo Pero bueno ¡Qué lástima, eh! Cuando te toca a ti Vamos por Ginola Esto que ahora mismo estáis viendo atrás Es mi nuevo canal Donde básicamente Me voy a dedicar a hacer Todo vídeos de FIFA Y ya sabéis Si os interesa mucho el FIFA Pues víridos a este canal Que está súper guay Venga ¡Like! Vamos a tirar, chicos ¿Qué vas a por Ginola? Sí Nada, nada, nada Efe Así que Nico Pasado tu turno Le toca a Vanessa A ver dónde llega Pues nada, chicos Yo voy a chutar A donde caiga A ver si me toca uno de esos sobres De premio seguro Ojo, 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 ojo A ver dónde se para Vale, se ha parado aquí Dale la vuelta Vamos a darle la vuelta Y nada Toma Un 64, Vanessa Jolines No me ha tocado el premio asegurado No te quejes Que por lo menos tienes una carta Esta ya es tuya Me la llevo Eh, no te la llevas todavía ¿Cómo que no me la llevo? Espera que te explico ¿Qué pasa? No te la puedes llevar Porque tienes que tirar la ruleta Y marcar un gol Según lo que ponga aquí ¡Cuánta cosa, Pacheto! Ya sabía yo que había trampas Bueno, pues venga Optas a esta carta Pero lo que diga la ruleta ¿Verdad? Dale Ay, los retos de Pacheto Ay, son muy divertidos Si lo sabes A ver, carta Tío, Messi Vale, Messi, goad Eso significa Messi, cabra Tienes que coger la carta de Messi Sí La de 100 Ponla donde quieras de la portería Sí Vas a tener que darle a la carta Si te quieres quedar a esta Bueno, aquí no está difícil Es una carta grande, no te quejes Chutarás desde aquí del penalti Vale, Vanessa Solo tienes un intento Si fallas Está chupado, chicos Sí Unlo de pleno Sí Carta asegurada Ahora sí Se asegura un 64 De momento Vanessa va primero Pero un 64 es de las más bajas que hay aquí Me toca a mí a ver qué nos sale Yo también voy a por una libre, va Vamos, 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 vamos ¿Dónde para? A ver, a ver Unimar 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 Dale, dale la vuelta Dale la vuelta Sí, opto por Mbappé Un 91, chicos Espero que la ruleta esté de favor mío, chicos Venga, la ruleta, Pacheto Ven aquí Por favor, que sea un vacío Que chutaré a portería vacía Quiero ver Tú lo has preparado Así que tú mismo No, carta Tengo que colocar la carta en la portería y acertarla No, no, la colocaré yo Bueno, vale Pues colócala tú Venga, Nico, tú mismo La coloco aquí Ay, Dios En la esquina casi, eh Como veis, chicos Tengo tres intentos ¿Qué creéis? ¿Lo voy a conseguir o no? Ponerlo aquí en los comentarios Y de paso, chicos Un like, pero enorme Porque voy a ser el ganador de este reto Y ya lo veréis Venga, ahora sí Uy, cerquita, eh Casi Uy Muy cerca, Pacheto Y la última y definitiva Papé, papá, recuerda La peor Se me ha escapado Papá, es que era tan easy como hacer esto A ver, eh Era tan easy como hacer esto Sigue en juego, en papel Y pasamos a la ronda 2 Vamos a ver que tres cartas descubrimos Puede ser que haya sobre A ver La primera, 12 La segunda, 20 Y La tercera, 8 8 En el 21 Es este de aquí Este de aquí es el 21 Y este es el 20 Ah, que tenemos el 20 también Sí Perfecto, venga, 20 Tante Sobre Sobre El sobre De 2000 Ah, el sobre de 2000 Pero que suerte, Nico Pero Vanessa, si hay que acertar en la carta para eso Ah, es verdad No lo tendrás tan fácil Así que en la parte final, chicos Tenemos aquí una zona muy chetada con estos dos Supongo que Nico Supongo que Nico vas a intentar ir a por esos, ¿no? Sí Bueno Venga, Nico A ver dónde va Y... Qué mal Qué mal, chicos Bueno, bueno, bueno Te quedas popesco Bueno, eso y siempre y cuando La ruleta decide Let's go Vamos Carta Carta encima Ah, la colocaré yo La colocaré yo No, pero esa no, Vanessa No se lo pongas tan fácil Ah, es verdad Tiene que ser esta, Vanessa Decide dónde Mucho mejor Pues vamos a ponerla en la escuadra Otra vez Otra vez Venga, Nico Tú puedes Va, va, va Bobescu Uy Vale, va, va, va Concentraos, eh Qué cerca Ah, sí Como veis, chicos Si nos toca el rojo Es lo más difícil Es carta Es muy pequeña Así que nada Es el turno de Vanessa Venga, chicos Este reto me está gustando mucho Así que vamos A por carta, va A por un superpremio Vamos Uy, un loco Cómo va, cómo va, cómo va Ojo, ojo, ojo Que se va arriba Uy, qué poco Casi la última Por qué poquito Vamos a desvelar Ya qué ha pasado ahí Cuál es la última Venga, desvelala Jalán 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 De momento Vanessa va de líder Aunque parezca mentira Veremos que ¿Cómo que aunque parezca mentira? Aquí la futbolista Fumbolista Fun Que es lista Y fun Es divertida Y muy buena futbolista se hará Eso espero, Vanessa Venga, que sea lo que sea, chicos Vamos Que sea bueno Que leche es lo que sea Que sea bueno Te, 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 te Hola, hola, hola Pero ojo A ver qué hay, chicos Dale, sin miedo Tereceguil Bueno Por lo menos un 89,5 Que sea fácil, por favor Que no sea roja Roja, roja, roja Uf, portero Encima Alguien sabe poner de portero Venga, Nico Tú eres un buen portero también Bueno, vale ¿Y por qué tiene que ser él? Y no puede ser a Vanessa Oye, oye Es igual Un buen jugador es un buen jugador No mira qué portero tiene Venga, colócate bien los guantes Porque te va a venir un bardazo Pero vamos Sí, sí, pero estás mal colocado, eh ¿Por qué? ¿Dónde me tengo que poner? Once pasos Once pasos Cuéntalos, va Vale Once Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y once Venga Desde ahí, Pacheto Let's go, chicos Let's go, let's go Sí ¡Wow! ¡Olé, olé, olé! No puedes ver, chicos Pero Nico Yo para portero no, eh Terceguil Muy bien Tienen 89 puntos Por lo tanto me pongo líder por ahora Tanto mi madre como mi padre ya tienen cartas Tengo que espabilar o se va a poner la cosa muy fea Vamos, chicos Espera, no hemos desvelado cartas Es verdad Veinticuatro Vale Trece Y quince Vamos No, ya está revelada El quince también está desvelado Sí Y veinticuatro no Y el veinticuatro no, porque es esta de aquí Que es ¡Sobre! ¡Eh, Pedri! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sobre de mil! Veamos donde landea ¡Uy! Intenta ir abajo, chicos ¡Es perfecto con Pelé! ¡Es perfecto con Pelé! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pelé, chicos Con premio Que ya te lo llevas asegurado Pero el Pelé todavía no Veremos si te lo llevas Si tengo Pelé ya está y ha ganado Si lo consiguieras Habrías ganado Pero eso está por ver Pero antes de la ruleta Voy a abrir el sobre, chicos Podemos abrir nuestro primer sobre Que de momento es este El sobre de futbolistas top oro Conseguir sobre Vamos, chicos Abrir este sobrazo Alemán DFC Borussia Scotland Bueno, está bien para ir calentando Está bien, está bien Buah, esto va a ser muy emocionante, chicos Venga Como va a estar flojito ¡Pateo! ¡La ha dado súper flojo! ¿Pero qué creéis vosotros? Yo creo que la ha dado así como ¡Chin! Sí, yo también lo creo La ha dado muy flojo, chicos Así que Nico, repite, repite No, 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 no A portería vacía Como falles esto Más te vale Bueno, la puede fallar Imaginaos que la falla Es que me parto Ojo, ojo Que a lo mejor ¿Cómo la voy a fallar, chicos? Ay, Dios Bueno, pues ya sabes Aquí tienes Peazo jugador Para tu squad Será un squad Queremos, ¿qué tal? Así que sigue el reto todavía Bueno, chicos Esto no puede quedar así Hay que ganar a Nico como sea Así que vamos a por Haaland Let's go A ver Uy, esto no llega a Haaland Esto llega Ojo Mbappé ¡Mbappé! ¡Ojo! Puedes optar a una cartaza, Nessi Venga Ay, Dios Ruletita, ruletita Ayuda a Vanesita Sí, exacto Sé buena con Vanesita Pie parado Pie parado No está mal Pie parado es que el pie está aquí parado Y tienes que tutar Pero deberás acertar en el cuadrado del medio Venga, chicos Vamos a por Mbappé Como sea Y un pelín más alto No pasa nada, chicos No pasa nada Vanesa puede Vamos Uy Demasiado alto Y... ¡Sí! ¡Ay, Dios! Mi media acaba de subir A ver, Pacheto Si subes tu media o no Vamos Uy, qué lenta La que es, la que es A ver, qué hay Es esta, ¿eh? Venga Dale la vuelta 3, 2, 1 Ojo que hay de Mbappé Y ojo Que tiene premio Y un megasobre que me llevo para la saca Muy bien Bueno, chicos Megasobre Único Aumentaré mi media seguro Gracias Día Bí Día Bí Día Bí Bien, Papa, bien Muy bien 30.000 monedas para saca Es intrans Y mi media no va a mejorar, chicos A ver qué hay detrás Calulu, este está chetado Venga, flojito, canicola Y no viene eso Ay, sí, pues aquí te irá fatal Dembeles 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 Venga, chicos, de tacón Pero, Pachito, ¿no miras a la portería? Me la juego Uy, no Por listo F por Pachito en el chat, chicos Ronda 4 Tres números A ver, el que sale, saca tres cartas No El 6, el 16 Y el 9 Vamos, la 6, ¿quién hay? ¡Cobre! Sobre, sobre, sobre Y Addison No está nada mal 9 Trae Premium 7, 8, 9 El Dembel Sergio Ramitos ¡Otos es! ¡Oh, Messi! ¡Messi con sobre de oro! Con sobre ¿Qué dices? Lo que oyes ¡Hola! ¡Qué suertudo, Nico! Pero, Nessi, otra vez Pero, ¿cómo puede ser? Este... Oye, yo creo que está... Vamos Pero, a ver, Nessi Si la bola no llega ahí No es de nadie Simplemente las estamos previsualizando ¡Ay, Dios! Como veis Aún quedan cartazas Con sobre de premio Para ganar ¿A por qué al vas? Messi ¿Messi? Vale Vamos a ver Y... ¡Messi! ¡No me pasticies! ¡Messi! Pero, 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 pero ¡Messi! Por lo menos De momento, como mínimo Te llevas un sobre Un sobre Que es un sobre ¡Hola! ¿Vamos a abrirlo? Vamos a abrirlo ¡Sobre premium de vanguardistas! Con un 16% de un vanguardista Los trailblazers Vamos, va, chicos Un blazer Yo puedo sacar un blazer Voy a sacar un blazer, chicos Está clarísimo ¡Uy! Vamos con un blazer ¡Vamos con un blazer! Así que, chicos Me ha salido Odegar Y no me aumenta mi media Veamos Eh, dale fuerte, ¿eh? No vale el truco ¡Messi Code! ¡Hola, tío! ¡Messi Code! ¡Messi Code! Para tener a Messi Ya veo, ya Y atención Porque nos jugamos una carta de Messi de 90 Que esto subiría muchísimo tu media, Nico Es lo típico que es fácil Pero puede ser que... ¡Oh! Se ha caído, chicos Se ha caído ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no, no! Te la ha cambiado, Nico Te la ha cambiado ¡Aprovechado, Vanessa! ¡Ay, qué le ha cambiado! Y Messi va para tu squad ¡Jolín! Yo creo que va a ganar Nico así Hasta Messi me baja la media Si hoy te vas a quejar Esta vez sí, chicos Vamos a por Haaland Así que... ¡Suscríbete! 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 ¡Esto está chupado, chicos! Bueno, esto sí que la meteré como sea, vamos. Más te vale, solo hay un intento, ¿eh? A veces no es muy fácil, cuidado que... ¡Uf, uf, uf! ¡Sí! ¡Has sufrido, eh! ¡Paran! Y aquí tenemos el squat de momento de Vanessa. 91, 91 más 64. Que su media es... ¡Con una media de 82! Vamos. Una cortita, si Alison puede estar bien. ¿Cuál sería? Pues esta. Esta. ¡Oh! Un belling a 87. 87 puntos. ¡Uh! ¡Vamos! Dos, uno. ¡Uy, lo que he pasado, eh! ¡Mucha calaca! ¡Qué ímpetu! ¡No me fastidies! ¡Cartita! ¡Qué reza! ¡Qué rancio, Nico! Mira, me lo pega aquí pegadito al palo. ¡Para que falle! Vamos, vamos, chicos, vamos. ¡Vamos! ¡Cartita! ¡Oh! ¡Tío! ¡Ahí puede ser! ¡Hombre, él la ha dado, ¿no? ¡Pero tío! Bueno, no pasa nada, Pachetín. Tranquilo. En fin, pasamos de ronda. A partir de ahora, todos los retos que fallemos van quedando los jugadores aquí. Y siempre que el balón quede en un hueco, el reto será lanzar a las cartas. Tres numeritos. Venga. Uno, dos y tres. Y aquí tenemos los números. A ver, tres. Tres. ¡Ojo! ¡Maldini con un sobretivo of the week! A ver, cuatro. Cuatro. ¡Ay, toro! ¡Maldini! ¡Ojo! Vaya, dos noventas muy cerca, ¿eh? Y catorce. Este de aquí, el Messi. Messi no me te mueves. ¡Adiós! Chicos, fijaros qué suerte porque tengo a Maldini y a nada. Y con este ya habría ganado. Con Maldini y ya... Probablemente has ganado, pero aún no se sabe. Tienes que acertar y solo hay un intento. Y... Te has quedado, ¿eh? Ahí está la bomba a ti. Ahí está la bomba a ti. 90. A ver qué decide. Vacío, tía, pero qué suerte. Vale, chicos. Vamos de Rabona. Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver, a ver. Fas chile. Bienvenido al club. Venga, chicos, esto se pone emocionante. Nico versus Vanessa. Porque Pacheto ya, el pobre. Que acaba que el pobre. A lo mejor lo sorprenda al final. ¡Vamos por Maldini! ¡Y... ¡Sí! ¡Maldini! Césaro, Maldini. Ojo, todavía no se sabe. El sobre sí que te lo llevas. Ahora el sobre. No, no, no. Esta no es tuya. Este va a tirar la ruleta. No, vale. Maldini mismamente tira la ruleta. Ay, usa el truco. Y este, aquí, mío, nos guardamos. Ay, ay, ay. Y ruletita. Que tira Maldini, a ver. Tres, dos, uno. A ver qué sale. Vacío, 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 vacío. Corto. Carta. Cambiamos a Popescu por Maldini. Eso es. O sea que ahora tienes una buena esquina, ¿eh? Tres intentos. Una escuadra. Vamos. Bueno, más arriba, más arriba. Uy. Este el castado. Y... ¡Holo, de pleno! ¡De pleno! ¡De pleno! ¡De pleno! Sí, chicos, no me lo creo. Un likeazo ahora mismo por Vanessa Squat. Vale, chicos, sustituyo a Bowman por Dembélé. Menudo, Squat. Venga, Alesia. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿En serio? ¡Alesia Putella! Sí. Si la ruleta lo permite. Ya veremos. Esté buena conmigo ruleta, como siempre. Portero. Vale, pero quiero que sea Vanessa. ¡Oh! Ya que es Alexia. ¡Oh! Sí, como hay cartas, si le doy a Maldini o me los llevo también. Pero vale. Cúbrelos, cúbrelos. Ojo, chicos, porque si mi padre llega a conseguir a Maldini y a Alexia Putellas, quedaría mi madre tercera y última. Digo que ir a por Maldini, chicos. A todo o nada. ¡Vamos! A la portería, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Iba a todas las cuadras! ¡Iba, iba a las cuadras, chicos! ¡La superportera! ¡Uy, Pacheto! Última ronda, chicos. Está todo por decidir. A ver qué tres números. 7, 12 y 17. Chicos, solo se descubre esta. La 17, Cavatsensia. ¡Uh, Corosquilio! De momento, la media de Nico es 91. Así que mi estrategia va a ser ir a por el sobre que tiene Pedri. Y... ¡Oh! Tenemos hueco. Ya está todo listo. Y... ¡Ah, va, chicos! ¡Una! ¡Holo! 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 ¡Holo de una! ¡Qué fácil! ¡Madre mía! ¡Nesli, nos está reventando! ¡Ya! ¡No puede ser! Hay que ponerle más dificultad. Es verdad, chicos. Pero a él solo, ¿eh? Solo a él. Nosotros no. Última tira para Vanessa. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Oh, lo, lo, lo! Pero que no está Haaland. Como le ha estado fuerte. ¡Oh, lo, lo! ¡Uy! ¡Qué poquito! Pedri es mi última carta, chicos. ¿Con Pedri podrías ganar? Podría ganar con Pedri. ¡Uy! Ojalá que no te toques. Ojalá. Oye, ojalá que sí. ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué fuerte! ¡Me he pasado! ¡Te has pasado, Pacheto! ¡Me he pasado, chicos! ¡Oh! Bueno, vamos a ver las medias, cómo queda después de abrir todos los sobres, todas las cartas y demás. Bueno, familias, aquí tengo mi equipo. ¡Sí! Y espero que este súper sobre aumente mi media. Vale, chicos, mi madre va a abrir el sobre del Team of the Week. Sí, vamos allá. ¡Venga! ¡Uuuh! ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¡Uy! 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 ¡Uzalo Ramos, chicos! ¡Hola! No me pensaba que iba a ser CR7. Bueno, pues la verdad es que no me mejora la media, así que no lo vamos a poner. Pensé que tenía que ser el cristiano porque sale portugués, delantero. Ya, y salió el PSG y digo, no. Y atención, chicos, porque me llevo los 12.000 FIFA Points sin comprar. ¡Vamos! ¡12.000 FIFA Points, chicos! ¡Ahí están los 12.000 FIFA Points, chicos! Así que, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Un lacazo! ¡Gracias! ¡Gracias!